qué onda chicos cómo están espero que estén muy pero que muy bien sean bienvenidos a este nuevo vídeo de dragon city y nada estamos en primero ya de enero del año 2018 como la pasaron lo que sería en la noche vieja del 31 y qué tal la pasaron por supuesto a todos ustedes pero que la sega espero que la hayan pasado de lo mejor por supuesto y nada pues ya tenemos lo que serían novedades iniciando años tenemos nuevas cosas en el juego y tenemos lo que sería la reliquia de la vida obten el famoso dragón caco eso nada de dar es hora de darle la bienvenida de dragón caco a dragon city en el camino podrás obtener muchos otros dragones nuevos empieza a escalar bueno tenemos aquí lo que sería la isla torre caco que esta torre no me gusta para nada obtenga el famoso dragón caco ok lo mismo para noche vieja ok vamos a saltar son cinco dólares tenemos aquí un monstruo big si no me equivoco un exclusivo 10 dólares es parte de un torneo actualmente tenemos oferta de vanos se llamaban os no si dragón vanos y h2 o delirius perfecto y nada me han atacado me han quitado 10 copas que bueno pues no he subido copas han antes tengo cuatro mil copas no no he subido más porque la verdad no es no he podido jugar no ando tiempo a andar subiendo copas por eso que me mantengo unas cuatro mil y no sé ustedes ya grita ya que ahorita estamos empezando un nuevo año me gustaría hacer una serie así de dragon city aparte subiendo copas por ejemplo actualmente el límite es de cuatro mil cuatrocientas pero digamos que hacer una serie yo actualmente tengo cuatro mil y la verdad no es nada fácil ir subiendo porque te encuentras con trincantes con dragones heroicos nivel 30 y con alimento principal puro así que es muy difícil oa veces me topo con con dragones heroicos en nivel 40 y no sé ustedes pueden comentar aquí en los comentarios si quieren que una serie aparte así haciendo solo combates en el aquí en las arenas para tratar de llegar a las cinco mil cinco mil copas más o menos a las si si a las cinco mil copas porque ahorita en menos de siete días seis días 14 horas es el reset de copas y cuando sea el reseteo de copas de seguro van a agregar una nueva arena y dependiendo esa nueva arena creo que van a hacer cinco mil quinientas copas para llegar a la otra arena así que puedo hacer una serie por supuesto de llegando a cinco mil seis mil copas por supuesto dependiendo verdad no sé ustedes verdad por eso dejen en los comentarios y nada pues aquí tenemos lo que sería la isla torre caco que bueno pues tenemos de recompensa al dragón sería el killer al dragón come almas tenemos un nuevo dragón que sería el dragón camuflaje y otro que sería el dragón pirómano y nada pues esta y la torre es de escala creo que son 25 pisos si no me equivoco ya hay imágenes de de todos los pisos revelados y hasta el final está el dragón caco para obtener el dragón caco hay que llegar hasta arriba y la verdad esta parte de aquí es muy difícil porque como que no hay mucha pasada y si caes en lo que sería una catapulta te puede bajar para abajo y vas y vas a perder mucho tu progreso así que hay que tener muchísimo cuidado chicos porque en lo que sería en esta torre hay muchas catapultas que te pueden subir para arriba pero a la vez te pueden bajar para abajo así que bueno pues hay que tener cuidado yo ya me pasé el tutorial vamos a par 25 fichas por acá vamos a darle parar me salen tres muy bien la cosa es que esta ruleta me da de luz de 1 2 y 3 ya nada más vamos a atrás a darle vamos a darle para dicha a ver cuánto me sale más me sale uno en serio bueno nos vamos para arriba giro gratis bien vamos a darle a parar me salen tres perfecto 1 2 subimos para arriba porque aquí arriba tenemos una pieza vamos a darle otra vez aquí esto vamos a darle a parar ya a ver a ver a ver bueno me salen tres y sólo lo podemos re sólo podemos reclamar la recompensa de lo que sería el dragón serial killer que no lo tengo creo que lo tengo en una vez si no me equivoco o no lo tengo ese es el problema vamos a volver a pagar 25 por acá ahorita actualmente nos vive 25 pero cuanto más vayamos subiendo más nos va a ir pidiendo vamos a reparar que casi se me olvida perfecto me sale 3 podemos regresar nos bajar e ir por la izquierda dependiendo verdad si va a ir subiendo regresar vamos a pagar otras 25 aquí tenemos moneditas fichitas y tenemos comida y tenemos la catapulta como gran que nos dice que nos puede bajar para abajo y nada pues vamos a seguir moviéndonos por acá y nada vamos a ver otro para acá perfecto dependiendo donde caigas te va a tocar la recompensa te va a tocar gemas comida monedas verdad oro o la catapulta hay cofres también eso lo bueno que en los cofres también es lo mismo desde la comida oro o gemas bueno me da uno joder en serio que sólo uno nos subimos por acá la cosa es que el mapa déjenme ver de haber un momentito o entrar a facebook de entrar a facebook quiero ver el mapa completo espero que a ver creo que sí 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 lo guardé pero no sé dónde lo puse vamos a darle aquí otra vez vamos a reparar ya quiero ver el mapa donde hay que ir por qué a lo medido que no me encarga está la chingada madre mi internet a ver aquí está lo que sería todo el mapa de lo que sería la torre caco y nada pues a ver a ver quiero descargar la pinche imagen a ver un momentito que no en facebook a ver a ver a ver en serio aquí está vamos a darle a guardar espero que se mire bien la resolución porque me va a chingar muchísimo si no se mira o se dice mira fea la resolución entonces a la derecha tenemos catapulta y hay unas monedas catapulta para abajo a ver en serio si vamos para arriba hay una catapulta si vamos a la dirección para arriba en estado en lo voy yo pero hay un rincón donde ya no va a poder pasar entonces lo que hay que decirse por el lado por el lado de la catapulta pero hay que tener cuidado porque a ver pero lo mismo por acá por acá si lo mismo por acá bien vamos a parar otra vez es que en esa dirección de la izquierda en esa en la pared peor izquierda hay un rinconcito hay recompensas hay comida y catapulta pero hay otra pieza pero yo no me quiero arriesgar porque a ver monedas cuánta me dan me dan 160 muy bien entonces pero que me salgan tres ahorita para irme regreso perfecto me salió tres de regreso para arriba y para el lado por acá perfecto pagamos 25 más creo que en los primeros cinco pisos nos da 25 ver es que la resolución está de la chingada vamos a verla con mejor resolución que ahora sí la tengo con mejor resolución el link si quieren ver la imagen por supuesto de esta isla torre caco está en la descripción los créditos de la imagen es para fer 28 así que créditos para el cifre está viendo este vídeo la imagen de lo que sería la isla torre caco torre ladrón está lo que tiene la descripción de ese vídeo a ver dónde estoy ahorita en que me perdí a ver a ver a ver a ver para arriba bueno hay una catapulta para arriba eso es lo bueno para acá puedo subir mira hay una catapulta que me sube para arriba pero no porque no puedo dejar para abajo si la cosa es que como verán si iba a subir por el lado izquierdo había una pieza de un épico cuál es el épico si no me equivoco creo que ese es el de un camuflaje pero hay una catapulta para abajo así que podrías perder a ver espero que ahorita me salga uno para regresarme para atrás que hay una pieza del dragón ser alquiler espero que me salga 11 perfecto puedo volver para atrás sí porque quiero la pieza de ser alquiler a ver a ver le voy a compartir a ver un pequeño error que no quise compartir felicidades actor y el dragón ser alquiler bien ya lo ya lo conseguí sólo me faltan tres que sería el dragón come almas que bueno que está más para arriba a ver entonces aquí por la izquierda y el problema es que hay una catapulta para abajo si hasta la catapulta para abajo bueno vamos a darle paramos ya espero que me salga 2 y me salió 2 y espero que en la próxima a ver fuera es que si fuera vuelto para abajo así que no me salga uno que no me salga uno plis 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 que no me salga uno si no si no la cago ahí está lo que estoy diciendo pero puedo regresar para atrás porque no quiero que me baje ese es el problema no quiero que me bajen para abajo si no voy a perder mi progreso bueno me sale 2 puedo regresar para abajo y para acá la catapulta y la catapulta me sube un escalón más perfecto muy bien vamos a reparar ya directamente he subido para acá arriba tenemos un giro gratis arriba bueno me sale solo un movimiento giramos por acá pagamos otros 75 ya no ya en el siguiente nos va a pedir 125 joder 125 nos va a pedir ya vamos a reparar tenemos un giro gratis por acá arriba vamos a girar aquí ya me pide 125 como ven joder entonces aquí donde hay que ir hay que por la derecha por la izquierda quiero ver el mejor caminito por quedando viendo que también el giro el dado a eres que si voy por la derecha hay con oro comida monedas si por la izquierda también es lo mismo pero el problema hay que un rincón por la izquierda si voy por la izquierda vamos a pagar por acá por la izquierda creo que es el mejor camino si no me equivoco sí 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 por la izquierda ahora hay que subir para arriba ahora hay que subir para arriba no hay que subir para abajo verdad hay que subir para arriba subimos para arriba como verán hay recompensas por el catapultos para abajo eso es lo malo que entre en medio esas dos catapultas ahí está lo que sería creo que el del dragón come alma si no me equivoco lo que es el dragón come al más pero no vamos a pagar 125 más ya no quedamos con menos de mil o mil exactamente hay que subir subiendo para arriba pero de 11 en serio solo uno más tardando solo uno para ir subiendo poco a poco para arriba bueno por fin medio 3 no madre mía willy que para mostrar por acá si hay que ir por acá a ver a ver si vamos por acá hagamos 125 más ya no quedan pocas son cada cuatro horas para los que no sepan la recolecta de moneditas o estas fichitas de la isla torre es cada cuatro horas creo que nos dan cada cuatro horas 600 así que bueno pues ya saben cuántas monedas son 500 ahí bueno son 500 vamos a girar espero que me dé solo uno y nada medio 3 madre mía seguimos avanzando y tenemos un giro gratis ahora sí por favor que me salga uno tenemos monedas torres se llaman monedas torres a ver me salí joder a ver volvemos a entrar giramos la ruleta por acá espero que me salga uno por favor para tener ese giro gratis a perfecto ahora sí con el pido uno me salen tres pero cuando pido tres me sale solo uno a ver a ver subimos para acá arriba minar tierra tenemos ahí la recompensa el dragón con mi almas sí 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 es el dragón con mi alma si me lo acaba de pasar y no me había fijado entonces por dónde hay que seguir a ver un momentito aquí por la de verdad creo que me fue yo por el camino derecho sí porque ahorita en este camino que voy exactamente hay un pinche laberinto si quiero ver si no a bueno quiero ver si entonces voy momento era mejor por para ti como entro en ese camino que ésta tenía que ir por el pinche camino derecho porque habían catapultas a no es verdad para que no perdido como chingada madre pasó a bueno hay que por este camino sí entonces muy bien porque en ese camino derecho había un rincón y no podía pasar para arriba entonces hay que ir por la derecha hagamos los últimos 200 ahora me tiene que salir uno si o si me va a decir o si me va a salir uno no está lo que sabía me va a salir uno por donde estamos ya me perdían que subir para arriba y nada después por acá arriba hay que ser un poquito más después bajar para abajo hasta donde están las catapultas después de esas catapultas hay que hay que ir son hay que irnos por la catapulta de la derecha la primera a la derecha porque si nos toca la de la izquierda nos puede subir dos escalones o uno dependiendo porque esas catapultas son raras creo que nos puede subir uno o dos así que si me sube dos me va a subir hasta donde está el oro y otra vez tengo que volver a bajar para la catapulta de la derecha este catapulto nos va a dar 700 para arriba nos va a dar 740 monedas 28 mil de oro después por la izquierda por la derecha arriba arriba joder si es que mucho camino joder muchísimo camino pero bueno pues la imagen está en la descripción también se puede descargar por supuesto así que bueno pues créditos para hacer 28 y nada pues creo que ya hasta aquí lo que será la torre caco o la isla torre de ladrón porque no tengo moneditas sería entrar en unas cuantas horas creo que en dos horas tengo que entrar porque hace dos horas entre y son cada cuatro horas y nada pues tengo mucho apoyo a ver tenemos aquí calendario feliz año nuevo sí 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 no me dado cuenta madre mía willy 45 mil de comida perfecto muchísimas gracias social point por estos premios de feliz año nuevo y nada pues actualmente tengo la bucha cerdito a 40 gemas la tengo actualmente el máximo total de la bucha cerdito son 120 gemas después cuando llegues a 120 gemas ya no puedes seguir aumentando más gemas así que tienes que pagar si quieres verdad si quieres pagar la bucha cerdito y por cuatro dólares vas a tener 120 gemas la verdad sale muy rentable porque cuatro dólares como verán vamos a ver por acá bueno hay 50% de descuento cuatro dólares son 120 gemas la verdad sale muy rentable así que yo les recomiendo que cuando ya tengan las 120 gemas en la bucha cerdito paguen lo que serían los cuatro dólares no sé ustedes si quieren que cuando tenga las 120 gemas compre la bucha cerdito no sé ustedes pueden dejar un buen like y bueno pues cuando tenga ya las 120 gemas pues me compré a la bucha cerdito por pues por cuatro años y 40 dólares joder y nada pues sigo intentando sacando mejor dicho quiero seguir intentando sacar dragones legendarios para traerles más vídeos por supuesto de combinaciones y pues nada pues creo que está aquí ya bueno este vídeo espero que les haya gustado y puedes dejar un buen like por supuesto si quieren que compren la bucha cerdito cuatro dólares 120 gemas muy rentable mi opinión suscribirse para más dragon city por supuesto y comentar pues si van a ir directamente por el dragón caco yo la verdad si quiero ir por el dragón caco son siete días de duración del evento y mucho camino por recorrer por arriba les recomiendo que seguían con el mapa porque se pueden se pueden ir por un camino equivocado y pues se pueden ir directamente a un rincón después tienen que regresar para abajo y así van a van a gastar muchísimas monedas de lo demás de más perdón y nada pues en descripción mis redes sociales mi facebook personal que ya lo recuperé pinche facebook que ya ahora sí ya me lo ya me lo devolvió el facebook por si me quieren agregar o seguir mi instagram por si quieren seguirme twitter también por supuesto y nada pues yo me despido creo que es aquí ya ver el vídeo por supuesto se ha hecho un poquito largo y nada pues hasta el siguiente vídeo chau chau